Comprometidos con la comunidad de Soledad, la administración municipal, con la secretaría de gobierno, en articulación con el batallón de policía militar número 2, se mantienen los patrullajes en los barrios del municipio. Señores, Soledad no se encuentra sola. Esta noche vamos a realizar un control de localidades con nuestro batallón de policía militar número 2, generando un ambiente seguro para nuestros soledeños, garantizando así la seguridad de nuestros habitantes en cada uno de nuestros rincones del municipio. Ya me parece algo bueno, ojalá siguieran viniendo continuamente para que las cosas mejoren, porque este es un barrio que hay niños y todo, y queremos algo mejor para nosotros como comunidad, ojalá cambie esto. Para que usted pueda estar tranquilo, usted y su familia, ¿viste mi hermano? A ver, gracias. Y esta es una negancia que está haciendo. Quiero agradecerle al batallón de policía militar, prestarnos un gran servicio, gracias muchachos, por lo que hacen por el país. Con esto garantizamos la seguridad y la convivencia de los soledeños.